La parcela que yo tengo tiene buena protección Tiene curvas a nivel, barreras vivas también Sácate de valeriana, también sácate limón Para proteger la tierra hay que hacer conservación Tiene barreras de caña, otra tiene de Taiwán Tiene de árboles frutales y de plátano también Hablan del cambio climático, pero ese cambio soy yo No dejaremos el bosque, ahí está la solución Y aquí yo ya me retiro en el nombre del Señor El otro año lo veremos si Dios quiere y vive mejor El otro año lo veremos si Dios quiere y vive mejor ¡Bravo! ¡Gracias!